A mí siempre me gustó el tema del deporte, yo vengo del rugby y se nos ocurrió con Pablo, él me viene tentando desde la maratón nocturna al teatrón, que ahí estuvimos como sponsor, y devolverle un poco a Malargue todo lo que nos brinda día a día. Acá va a haber una logística, ¿no? Entre el privado y el... Exacto, sí, sí, o sea, más o menos, es una sociedad, llamale, y lo lindo, por ejemplo, todo lo que es infantiles, la inscripción es un alimento no perecedero para la escuela El Carapacho, así que también la parte social colaborando un poco con ellos. ¿Esto también invita a otros privados a hacer o a colaborar en estas actividades deportivas? Exacto, sí, tengamos en cuenta un chico haciendo deporte y fomentando este tipo de actividades, un chico que no está en la calle, que no... La educación, la disciplina que indica el deporte, cualquiera sea, cualquier deporte que sea, nos beneficia a todos, forma la cultura de un pueblo.